Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el presidente de la FIA, Jan Todt, quien le pidió al líder de la Iglesia Católica, el pontífice del Vaticano, el Papa Francisco, que rece por el múltiple campeón alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, todos sabemos que Michael Schumacher en estos momentos está recuperándose de un accidente de esquí que tuvo en Francia hace más de dos años, en el cual estuvo a punto de perder la vida, pero por suerte despertó del coma. De hecho, no han habido imágenes de cómo ha quedado Schumacher después del accidente, pero el pontífice con gusto ha aceptado la propuesta del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y exdirector técnico de Ferrari en la época en que estuvo precisamente Schumacher en el equipo italiano. Y le reitero, Jan Todt ha pedido al Papa Francisco que rece por la recuperación total de Schumacher y el pontífice asegura que así lo ha hecho en una reunión con el directivo de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y obviamente con el enviado especial de Seguridad Vial de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Aquí dice que Jan Todt que aseguró que llamó a la mujer, a la esposa de Michael, Corina, después de la reunión para informarle de lo que hizo él mismo. Y bueno, Jan Todt estuvo acompañado, por ejemplo, por la actriz y modelo Michelle Yeoh, quien es embajadora de la FIA de la Seguridad Vial, el secretario ejecutivo de la Comisión Europea de Economía de las Naciones Unidas, Christian Frisbach, y por el presidente del Club del Automóvil de Italia, Angelo Sticchi Damiani. Eso es lo que puedo informar sobre esta noticia, y con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TFCO, yo TF1, adiós, Camifuera, chao.